Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve mal el primer amor. La vieja calle donde le codijo, tu de su vida no tuve que tener. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo, sientes que pierdes el control. Escucha, baby, si solo supieras que entiendes algo que me hace vibrar. Es pura adrenalina que por dentro me acaba. Me viene a correr de locura, es que tu juego es pura adrenalina que por dentro me acaba. Me viene a correr de locura. Dame un minuto, contigo disfruto, se puede y me deja bruto. Si me das la verde eres de puto, si tu eres la jefa me reflujo. Déjame currar, taliente que el tiempo tan oscurra. El ambiente la pone ardiente, se pega y en el oído me susurra. Aún se me deja cruzar, la panamás me la combina con la blusa. Se me cambia y en el dolor de cruza, el tipo que lo haga y no se te usa. ¿Dónde vas? Yo no llevo la nave si tú te vas, y quizás me digas que eres más, más. Yo quiero saber lo que tú te vas, volvamos a ser el amor como aquel día. Llevo en el cielo a volar. Y es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me acaba. Me quema y morir de la locura, es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me acaba. Me quema y morir de la locura. ¡Sube la adrenalina! ¡Sube la adrenalina! Sí, 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 señoras y señores, bienvenidas a nuestra milota, el lugar en el que venimos para bailar hasta el surgeno del sol. Esta noche estamos aquí para romper las reglas. Milano, es hora de break el tango. Milano, es hora de break. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!